¡Suscríbete al canal! ¡Hoy es un presentamos! ¡Nos recogimos! ¡Ay! ¡Que el día! Vamos a hacer un batito Para ir a la piscina ¡Ah! ¡Listo! ¡Es hora de ir a la piscina! ¡El Pokémon! ¿Que? ¡Otra vez! Solo llevamos... ¡Ah! ¡Tengo una idea mejor! ¡Este! ¡Hacke a él! ¡Y listo! ¿Que es esto? ¿Eso si no sirve? ¡Es por la repetición! ¡Oce vez! ¡Pequeñito! ¡Ah! ¡Sí! ¡Usted escogerá! ¡Todos! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Que divertido! ¡La piscina! ¡Buscaré algo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Como! 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 ¡Ah! ¡Ahhh! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Es hora del baño! ¡Es hora de sofía! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! jeje, ajá, no vale las decoraciones de nuevo, oh, ay que calor, que toma de una piscina, que, no, y, ahhh, hasta esta va, ahhh, 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 que es, que es una persona, que es, patito, ehhh, que es refrescante, los surfers, ahhh, que afectuoso, es que sentí un pedo, oh, 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 ahhh, aboguesa, ahhh, que delicioso, ahhh, no fuertes, ahhh, amigos, les, ahhh, que delicioso, ahhh, que, ăhhh, Oh, 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 ayúdenmee, ahhhh, ahhh, ahhh, Debemos que volver, ahhh, oh, Que es esto?, Ohhh, ahhh, Nos recogimos como normal, o acostumbranos , o al bobo, ahhh, oooo, debemos que coge otra vez, ¡Gracias!